Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado sea Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo 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 Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre me muerde lo dejo Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como en el aire que me despido Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre me muerde lo dejo Ven, Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Que el cielo salienta al que brinda a vos Resiste su espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón me adorra Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo Santo eres ParaIK Que el cielo salienta al quebrinda a vos dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Y mírame, mírame, mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. ontece. Te da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los muros. Espera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal, como Pedro te he negado, como Juan. En este lugar te he traicionado, cuando he dejado de hacer tu voluntad. Quiero seguir viviendo esta situación, pues un gran dolor embarga mi ser. Siento un gran vacío dentro de mi corazón, y esta situación acaba con mi vida. Dime qué hago, Señor sin ti, Señor sin ti, Señor sin ti. Dime qué hago, Señor sin ti, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti, Señor sin ti, Señor sin ti, Señor sin ti. Ten misericordia de mí que soy un pecador Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Sumergido en la soledad Quiero decirte Señor Que no te apartes de mí, por favor Sin piso y barco a la deriva, sin timón Siento perder el control al apartarme de ti Sálvame Señor, grito Pedro cuando se hundía Hoy te lo pido yo, salva mi vida Sálvame Señor, grito Pedro cuando se hundía Hoy te lo pido yo, salva mi vida Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Sálvame Señor Mira que me hundo en el pecado mi Dios Y siento que todo se derrumba a mi alrededor Sálvame Señor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, 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 muévete en mí Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi ser, Espíritu de Dios. lléname lléname por tu presencia lléname lléname por tu poder lléname lléname por tu voluntad lléname lléname por tu presencia lléname lléname por tu poder lléname lléname por tu voluntad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenido. 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 ¡Gracias por ver el video! Recorrí mil caminos y ciudades Y me conformé con recibir unas migajas de amor A cambio de entregar mi corazón Esperaba encontrar un amor sincero Alguien que me diera un poco de afecto Y perdí mi tiempo en vano Pues no encontré ¿Quién llenara mi ser como soñé? Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú El amor de mi vida eras tú, Señor Jesús Dígate que me llenara tu amor a plenitud Ya no me hace falta nada, todo Me lo das tú Por buscar el amor fuera de ti, Señor Tropecé y recibí mil desilusiones Otros antes de ti juraron un amor eterno Mas todo acabó en un infierno Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú, Señor Jesús El amor de mi vida eras tú, Señor Jesús Y déjate que me llenara tu amor a plenitud Ya no me hace falta nada, todo Me lo das tú, Señor Jesús Al alejarme del mundo Y al fin yo he encontrado El amor verdadero Que nunca Me va a fallar Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú El amor de mi vida El amor de mi vida eres tú, Señor Jesús Y déjate que me llenara tu amor a plenitud Ya no me hace falta nada, todo Me lo das tú Y déjate que me llenara tu amor a plenitud Y déjate que me llenara tu amor a plenitud Cada vez que tú le buscas con fervor a Él Cada vez que tú le llamas Cada vez que tú le llamas Cada vez que tú le llamas Cuando simplemente tú Cuéntale de tus ideales Cuéntale de tus ideales Cuéntale de tus pesares El Padre El Padre a ti te ama Y no tengas Y no tengas a alguien quien confiar Cuéntale a Él tus problemas Sabes Sabes Él te escuchará Sabes Él te ayudará Por eso Por eso cuando te he mentido Por eso cuando te he ofendido Yo me siento infeliz, Señor Y no sé cómo pedir perdón Cuando me miras las heridas Tú me las curas Tú me las curas y me cuidas Por eso hoy me inclino ante ti Los pasos tuyos voy a seguir Pues sé que sin ti no vivo Sin ti pierdo el camino El Padre a ti te ama Siéntelo Como la madre Ve nacer Al hijo De su ser El Padre a ti te ama Siéntelo Con un hermoso atardecer Que tú no puedes dejar de ver El Padre a ti te ama Cuéntale de tus ideales Cuéntale de tus pesares Cuéntale de tus ideales Cuéntale de tus pesares Y verás Y verás que fácil Es la vida En Él Y verás que fácil Es Confía En Él En el monte Calvario Estaba Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo Y yo amo Esa cruz Donde murió mi Jesús Por salvar Almas Y el pecador Yo siempre amaré Yo siempre amaré Esta cruz En sus triunfos Mi gloria será Algún día En vez de una cruz Mi corona Mi corona Me da Aunque el mundo desprece La cruz de Jesús Para mí Tienes una atracción Pues en ella apagó El cordero El cordero de Dios Por el mundo La condenación Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Algún día En vez de una cruz En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Algún día En vez de una cruz Mi corona Mi corona Jesús Me dará Me dará De rodillas te pido perdón De rodillas te pido perdón De rodillas te entrego mi corazón Porque tu mirada buena Tu misericordia me recuerda De rodillas te pido perdón De rodillas te ensalto mi Dios De rodillas te entrego mi corazón Porque aun siendo pecador Nunca me has negado tu amor De rodillas te pido perdón De rodillas te pido perdón De rodillas te exalto mi Dios De rodillas te entrego mi corazón Porque aun siendo pecador Nunca me has negado tu amor De rodillas te pido perdón De rodillas te pido perdón Una vida entregada por él Es una vida llena de gozo Hasta que aprendas a dar Jamás vivirás Jamás vivirás Te sentirás solo Es que Dios No puede ser visto Por ningún hombre Si no nos damos A él Después a otros Entonces sabrás Entonces sabrás Que Dios es amor Que Dios es amor Amar es derramar Tu corazón calladamente Servir sin nada esperar Tu ayuda a brindar Al pobre y al pobre Al pobre y al débil Es que Dios No puede ser visto Por ningún hombre Si no nos damos A él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Que Dios es amor Amar es derramar A él Da tu vida al Señor Derrama tu vida Por causa de otros Y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a Él, después a otros Entonces sabrás que Dios es amor Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a Él, después a otros Entonces sabrás que Dios es amor Dios es amor Él es un hombre Dios es amor Él es solo amor Si la soledad te atrapa Y no encuentras una luz Si el destino te defrauda Y te roba la ilusión Si tú no encuentras a nadie Que te dé todo su amor Solo mira hacia arriba Y estará en tu corazón El gran amor de Cristo Que te viene a sanar Siente la paz Siente el amor Que solo es verdad Si el dolor te invade el alma Y no quieres continuar Si tú no encuentras refugio Si tú no encuentras refugio En el mundo en que hoy estás Si tú buscas algo nuevo Que te ofrezca libertad Simplemente entregándote En sus brazos hallarás El gran amor El gran amor de Cristo Que te viene a sanar Siente la paz Siente el amor Que solo Él te da Siente la paz Siente la paz Siente el amor Que solo Él te da Siente el amor El gran amor de Cristo El gran amor de Cristo Que te viene a sanar Siente la paz Siente el amor Que solo Él te da Siente la paz Siente el amor Que solo Él te da Siente la paz Siente la paz Siente la paz Siente la paz Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas, confíralo con tus labios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. A ver los toros, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego, cuando levanto mis manos, mis callas se van, nuevas fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. No puedo callar lo que Dios hizo en mí. Con su amor me vino a rescatar. Con toda mi alma yo le adoraré, porque Él me dio un nuevo corazón. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes. Por mi salvación. ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. Nunca pensé que Dios me amaba tanto. Porque viví muy lejos de su amor. Hoy mi corazón siente su presencia, ya que con su amor mi pecado borró. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. Gracias, Señor, por el privilegio de estar conmigo y yo contigo esté. Quiero, Señor, tus pasos seguir, y con amor llevarte a los demás. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Señor? Para que te acuerdes de mí, para que me ames tanto, si yo te fallo tantas veces. Pero tú no me dejas, Señor, porque tu amor es eterno. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, por mi salvación. 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 En elen Dana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento, sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible Mi Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo, tú mi alfarero Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo, tú mi alfarero Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control ¿Y a dónde voy? Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O de dónde está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús, es Jesús, es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús, mírame, Jesús, mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, mírame, Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O de dónde está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús, mírame, Jesús, mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, mírame, Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Con el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la luz Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Ver a los cautivos es Jesús Jesús, mírame, Jesús, mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, mírame, Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús, mírame, Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Jesús, mírame, Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Y mírame, algo está pasando en este lugar Esta canción es para ti Que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice levanta Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad Cuando he dejado de hacer tu voluntad Quiero seguir viviendo esta situación Siento un gran vacío Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Y esta situación acaba con mi vida Si no tengo tu amor En misericordia de mí, que soy un pecador, pues mi mala pasión me ha apartado de ti. Submergido en la soledad, quiero decirte Señor, que no te apartes de mí, por favor. Sin piso y barco a la deriva, sin timón, siento perder el control al apartarme de ti. Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se hundía, hoy te lo pido yo, salva mi vida. Dime que hago Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Dime que hago Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Sálvame Señor, mira que me hundo en el pecado mi Dios, y siento que todo se derrumba a mi alrededor. Señor, sálvame Señor. Dime que hago Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Dime que hago Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Dime que hago Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, el Espíritu de Dios está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, muévete en este lugar. Amén. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname por tu presencia. Llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser, lléname por tu poder. Llena mi alma, llena mi ser, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!